Hola, hola, yo soy Suri Baloye Sayam y les doy la bienvenida a todos y todas ustedes a nuestra serie de Sayam Tips, que es una alianza que estamos haciendo entre Sayam y ese pelo tuyo. Asimismo, los queremos invitar, ya vamos en nuestra sesión número 8 y les estamos dando explicaciones de cómo pueden hacerse una definición, tener volumen y que no se les encoja el cabello. También los invitamos a darle like a nuestras páginas, también suscribirse a nuestros canales y darle click al link que les va a aparecer por aquí para que puedan acceder directamente al video de nuestra sesión 8. Por último, invitarlos e invitarlas a que nos envíen sus fotos y nos digan cuál es el propósito o la meta que tienen con su cabello para nosotros poder ayudarlas en la serie de Sayam Tips.